Para comunicarte con la producción de este programa, 223-521-1503. Segundo bloque de Guía Gastronómica Televisión, estamos en el barco en un lugar especial en la Ruta Nacional 25 con nuestro programa Guía Gastronómica Televisión. Recuerden describirnos y contarnos de dónde nos miran. El teléfono que figura al pie de su pantalla, que es el teléfono de nuestra producción, 0223-155-211-503. Se lo reitero, 223-521-1503. Allí nos pueden mandar foto mostrándonos nuestro programa en la televisión detrás y por supuesto queremos conocerlos a ustedes. Mirando la cámara obviamente siempre es interesante saber quién está del otro lado. Y también nos pueden contar desde qué ciudad, desde qué provincia, desde qué lugar nos están mirando. Saludamos a todos los amigos que nos escriben en distintas latitudes de nuestra querida Argentina, por eso la recorremos, por eso la disfrutamos. Y por eso también podemos tener este placer de poder recorrer cada ruta argentina, cada localidad, en la cual también nos llaman y nos proponen que vayamos a cocinar. Por supuesto que nuestra cocina del día de hoy es con pinchef, que aquellos que tienen la oportunidad de tenerlo, saben que es una cocina muy práctica y que cualquiera puede cocinar. Y que el lema de este lugar es que cualquiera en casa puede cocinar, con poco, con lo simple, con lo que uno tiene. Estamos haciendo un poquito de carne con el pinchef y algunos vegetales y también algunas frutas. Le vamos a echar un poquito de limón ahora a nuestra carne, ¿sí? Un poquito de limón. Mire cómo cruja el fuego. Ahí estamos, ¿eh? Y le damos un poquito de aroma. Nosotros ya estamos viendo cómo está la carne, está prácticamente a punto de cocinarse en un 100%. Vamos a ir sacando los vegetales y después emplatamos, ¿les parece bien? Bueno, hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos con más Guía Gastronómica Televisión. Tu reality gourmet. Quedate ahí. ¡Gracias! 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 Para comunicarte con la producción de este programa 223-5211-503 Ya regresamos con más Guía Gastronómica TV ¡Suscríbete al canal!